Sabemos que ya salió la quinta generación de los relojes inteligentes de Apple, pero aquí teníamos la gran pregunta es, ¿qué tan útil es para cambiar tus hábitos diarios, para generar en ti una persona mucho más activa? Así que por eso tomamos la decisión de hacer el famoso reto Apple Watch, en donde elegimos a cuatro candidatos de expansión para que utilizaran durante tres meses el reloj inteligente de la compañía a ver qué tanto cambiaban sus hábitos diarios. Más o menos esto fue lo que pasó. Bueno, pues vamos a empezar el challenge que me pusieron en la oficina. Voy a probar este Apple Watch Series 4 durante un par de meses. Yo soy usuaria de la marca, tengo el Series 3, y pues justo la idea es probar las diferencias, las mejoras y las ventajas que tiene el 4, sobre todo los demás. La verdad es que llevo un par de años intentando tener un estilo de vida más activo, un poco más de dos años, y veremos en el próximo mes si este Apple Watch me ayuda. Disculpen mi facha, pero voy a hacer ejercicio. Bueno, pues hoy vamos a empezar este reto con el Apple Watch Series 4. Ya estamos aquí tempranito, así es que deseen de suerte. Pues ya estamos aquí en el gym. La verdad es que hoy haré un poco de caminadora con unas pesitas. Son las 6 de la mañana y es mi primer día del reto para ver si este Apple Watch me ayuda a mejorar mi estilo de vida. Domingo enferma en cama. La verdad es que esta no fue una buena semana. Pues aquí estamos. Terminamos la primera semana del reto. Estoy muy contenta porque me propuse cerrar mis círculos todos los días. Lo logré. Estuvo pues un poco rudo porque mis compañeros del reto también están con todo. Pero muy padre. Estoy muy contenta y muy a gusto. Ya estamos a la mitad de la segunda semana. Acabo de terminar de hacer ejercicio. Estoy algo cansado, pero ya. Ahí voy recuperando la respiración. Y bueno, pues voy a la mitad y ahí va más o menos el reto. Voy perdiendo ahí uno de los retos. Pero pues me he sentido bastante bien. Este Apple Watch Series 4 funciona mucho mejor que el Series 1 anterior. Pues les cuento un poco de cómo han sido mis semanas. La verdad es que las dos primeras semanas, más o menos, por la contaminación, me lo logré porque tuve unas juntas a las cuales tuve que ir caminando. Lo cual se agradece mucho aquí. Me fue también como en la primera semana. La verdad ahora no fue una semana perfecta. Pero sí, hay momentos que este tema de los retos y de seguir generando puntos me hizo pues quitarme un poquito la flojera. Bueno, pues estoy de regreso después de un par de semanas sin poder hacer actividad física por problemas de salud, pero bueno, ya estoy de vuelta en esto del ejercicio. Ese tiempo que estuve sin hacer actividad física, estuve también probando y todo el tiempo con el Apple Watch. Que de hecho, quería contarles que en cuestión del embarazo, bajé un par de aplicaciones que, pues no sé, se me hicieron muy padres. Como que te ayudan y van como día a día contigo para saber cómo vas, te mandan consejos, te mandan algunas, pues como fotos de cómo vas desarrollando tu bebé. Siempre he estado acostumbrada a hacer ejercicio. Entonces te ayuda como para poder medir cómo vas con tu, con el proceso. Y conforme el paso de los días, nuestros participantes encontraron ciertas dificultades para continuar con su rutina diaria y entregarnos videos al mismo tiempo. Creo que no está conectada. Pues vamos por el tercer día de la semana ocho. Llevo un buen récord, pero ya saben que siempre me enfermo. Hoy voy a hacer yoga. Pues seguimos en el reto. Voy terminando mi clase de yoga. Bueno, vamos terminando nuestra clase de yoga. Adaptándonos a este nuevo cambio, a esta nueva actividad. Que, pues por el embarazo tuve que cambiar mis rutinas. Pero vamos súper bien. La verdad, yo siempre lo había usado para hacer ejercicio. Ahora te lo seguí haciendo. Pero ahora me fijé muchísimo más en otras actividades que no son las de ejercicio. Sino como cuando camino de un lado a otro. Incluso también para ver el tema de respirar, de estar más calmado. Y me fue muy bien porque rompí, de hecho, récord de días continuos cerrando el círculo rojo. También fue, yo creo que de los meses que más llené los tres círculos completos. Entonces, pues la verdad, yo me siento muy contento con este reto. Les saqué muchísimo más Google, Apple Watch y las apps. Así que para simplificar, les pedimos que nos respondieran algunas preguntas muy básicas. ¿Cuánto tiempo durante toda esta actividad realmente utilizaste el Apple Watch para hacer ejercicio? Usé el Apple Watch durante todo el reto. Realmente solo lo pausé dos semanas por problemas de salud. No pude entrenar, o sea, lo pausé en entrenamiento, pero lo seguí usando. Solo caminaba y seguía registrando mi actividad durante todo, todo el reto. Pues mi problema durante el reto es que empezaba muy bien la semana. Entonces, lunes, martes y miércoles sí lo usaba de corrido. Y luego, por alguna extraña razón, jueves y viernes casi siempre me enfermaba o estaba muy cansada o algo me pasaba. Entonces, digamos que en promedio, tres veces a la semana para hacer ejercicio. Pues la verdad, toda la duración del reto no me lo quité. Prácticamente hago ejercicio de cinco o cuatro días a la semana. Entonces, todo el tiempo lo usé para medir mi actividad, los distintos tipos de ejercicio que suelo hacer. ¿Te ayudó a tener un estilo de vida más activo? Sí, yo creo que me considero, sí, sí que me muevo. Pero la verdad creo que me ayudó a, cuando no estaba por llegar al récord, pues echarle ganas. Y también, pues a motivarme a cuando iba muy bien, ver que incluso hasta llegaba a tener 200% de las metas. Sí, al menos me ayudó a saber que me tenía que parar cada hora. Que a lo mejor cuando estás trabajando no estás muy consciente de eso. También me ayudó a tratar de caminar un poco más. Sí, me ayudó muchísimo con un estilo de vida más activo. En realidad yo estaba acostumbrada a entrenar, a entrenar un poquito más fuerte, con más intensidad, correr. Y la verdad es que me encantó cómo el Apple Watch se adaptó al cambio también, porque pues con el embarazo tuve que bajar un poquito la intensidad de mis entrenamientos. ¿Las métricas y recordatorios te llegaron a generar algún tipo de ansiedad? Al contrario, me ayudó muchísimo a, pues, llevar bien mis niveles de estrés. En general, no. Creo que estoy bastante acostumbrado. Tal vez la que no le agarré tanto el gusto es la de Breathe. Sí, lo intenté algunas veces, pero bueno, muchas veces era como que ignorarlo. Así que me molestara mucho, creo que no. Sí, en algún momento, no me acuerdo exactamente en qué, pero más o menos como a la mitad del reto me sentí un poquito presionada y dejé de usar el reloj una semana para ver si me sentía mejor o si mi actividad cambiaba algo. Y al final regresé a usarlo porque pensé que sí, consideré que sí era algo que me hacía bien. ¿En algún momento crees que te dio una lectura incorrecta o poco exacta de tu actividad? Al principio creo que no me día bien mi actividad porque de repente yo caminaba una hora y me marcaba seis minutos de ejercicio. Yo creo que también, o no creo, más bien sé que con el tiempo fue aprendiendo más de mí, de mi estilo de vida, de mi actividad, de mis ritmos, calorías y demás, y cada vez fue más precisa la medición. Ya en las últimas semanas de mi embarazo, yo siempre checaba, me ayudó mucho porque siempre checaba mis latidos del corazón justo para que no se me elevara mi presión o tuviera como algún percance con eso. Y la verdad es que el Apple Watch fue una herramienta muy buena. La verdad yo creo que es muy acertada el Apple Watch en sus mediciones, creo que por ahí tal vez alguna vez se me hizo que no me moví tanto como dijo, pero creo que fue una vez de todos los días del reto. ¿En general recomendarías la experiencia o uso de este tipo de dispositivos? La verdad sí, la gente que le gusta la tecnología tal vez tener más control de las notificaciones o de lo que le está llegando a su teléfono es muy bueno. Y en cuanto a actividad, pues la gente que se mueve le ayuda para llevar mejor récord de todo lo que hace y los que quieren moverse más, pues los ayuda porque el método de los círculos de las metas creo que es muy didáctico y te ayuda a entender cuánta actividad tienes que hacer pues por no ser tan sedentario. Creo que sí es una buena experiencia, creo que sí te motiva a estar un poquito más movido, al menos a tener conciencia de qué estás haciendo. La verdad es que el Apple Watch es una herramienta que te ayuda muchísimo con tu salud, a mejorar tu actividad física, a disminuir el estrés. Y la verdad es que el hecho de poder compartir tu actividad con tus amigos, con otras personas, eso también te motiva demasiado. Bueno, pues ahí tienen los resultados de este primer reto Apple Watch. Déjenos en los comentarios si utilizan este reloj inteligente o alguno de otra compañía, si ha transformado sus hábitos diarios y ha generado en ustedes personas mucho más activas. También déjenos en los comentarios qué otro tipo de gadget quieren que las personas de expansión estén utilizando para ver si la premisa detrás de ellos se cumple o si simplemente es marketing. De nuevo les recuerdo, déjenos un like. Si les gustó este video, ¿por qué no piensan en compartirlo con sus amigos? Y nos vemos en otro episodio más de Geek Hunter.